Hoy puedo decir que Castilla-La Mancha llega al 50% de ciudadanía inmunizada con la doble pauta. Hoy. Estamos hablando de que casi cerca, acercándonos a un millón, con doble pauta. Pero es que de la población mayor de 40 años, ya con doble, el 73%. Vamos a llegar mucho antes de lo que puede parecer. Yo creo que antes de que me dé agosto, antes de la Virgen de Agosto, tenemos la inmunidad, que me niego a llamar de rebaño, pero la inmunidad global.